Muy buenas tardes, desde la Coordinación de Comunicaciones y Medios Audiovisuales de la Universidad le presentamos las noticias más destacadas de esta semana. Comenzamos la edición del día de hoy de esta manera. El ingeniero Mario Ricardo Barone presentó el libro de su autoría, Medallas de Santiago del Estero, un ensayo de catalogación. En el que realiza una compilación de fotografías de medallas en distintos formatos que fueron entregadas a santiagueños en diversos acontecimientos históricos de la historia política, educativa y deportiva. Al acto asistieron las autoridades de la comunidad universitaria que acompañaron al autor en la presentación, así como docentes, no docentes, alumnos e invitados especiales. Se realizó una charla dirigida a investigadores del Centro de Investigaciones y Transferencias CITSE, a cargo del Dr. Horacio Cantielo. El disertante dialogó con los presentes sobre sus recientes investigaciones en torno a avances en la biología celular. Estudiantes de la Agrupación Renoval de la Facultad de Ciencias Forestales realizaron el cierre de la actividad Semana del Árbol, mediante la entrega de plantines de árboles autóctonos a estudiantes de todas las unidades académicas. Se realizará un taller de capacitación para estudiantes y docentes de carreras de electricidad, financiado por la Unión Europea. Bueno, nosotros estamos inmersos en un proyecto internacional en el cual estamos pensando cómo mejorar la enseñanza de la electrónica y de las materias tecnológicas a través de laboratorios remotos. Tenemos unos pares que vienen desde España esta vez, el ingeniero Félix Loro y el ingeniero García, que vienen a disertar y a compartir las experiencias sobre los laboratorios remotos ya obtenidos en España. La idea de este taller es capacitar a los docentes para el uso de laboratorios remotos e incluirlos en las planificaciones de sus materias. En este proyecto están participando universidades de España, de Austria, de Portugal, de Brasil, de Argentina y eso nos da, de Suecia también, eso nos da una posición en el mundo, como decir, estamos en los primeros niveles. Entonces, no son muchas las universidades que tienen este laboratorio. En el mundo, en este momento, hay 12 laboratorios como este y nosotros vamos a tener uno. La Secretaría de Extensión Universitaria organizó un taller sobre discriminación de personas con VIH. El área de extensión organizó el taller en conjunto con el INADI y las asociaciones ATA, JAJAP, DIVAS y AMAL, que trabajan en pos de la diversidad de género. Mariana Iácono fue la disertante a cargo. Durante el taller, se abordaron los temas más importantes sobre la discriminación a las personas con VIH, sobre todo en adolescentes. El taller tuvo como objetivos centrales la necesidad de abrir espacios de capacitación hacia los educadores y educadoras como forma de reflexionar hacia una educación con fundamentos humanistas, científicos, respetuosos de los valores éticos de los derechos humanos. Bueno, empecé realmente con el diagnóstico, no fue inmediatamente. Yo tuve mi diagnóstico a los 20 años, me infecté a los 19 y empecé en el 2004 a trabajar muy suavemente VIH con niños y niñas en realidad y algunos adolescentes. En el 2005 empecé mucho más fuerte y trabajando también en institutos de formación docente y escuelas. Después empezó como formación de redes, participación y otras cuestiones más políticas, pero sí tuvo que ver con que vivo con VIH y tratar de juntarme con otras y otras jóvenes en ese momento para la organización de una red. Yo había puesto en Facebook un post que era hackeando la universidad, porque no se puede trabajar solo nosotros entre pares, entre personas con VIH, o trabajando solo con el personal del sistema de salud, porque nos atendemos en el sistema de salud público en este caso, sino también pensar en las universidades, porque ahí están las personas que se están formando para varias carreras. Entonces lo ideal es trabajar en conjunto, ¿no? La academia, el sistema de salud, las personas con VIH que somos las afectadas en este caso, como cualquier otra temática. Este próximo 14 de septiembre, invitamos a toda la comunidad santiagueña a participar de un espectáculo musical y audiovisual denominado Libre en mi raíz. Los artistas que van a brindar este show lo comentan en esta nota. Es un espectáculo y música para todas las edades. En este caso, bueno, lo estamos presentando en universidades, facultades, escuelas de arte, pero en realidad el show está preparado para todo tipo de público. Y bueno, es un poquito, la idea es justamente que todos puedan disfrutar de este show, que es audiovisual, que tiene una parte musical que está a cargo de Dafne, y la visual, que es a mi cargo, digamos, que hacemos, lo que hago es recopilar imágenes, fotografías, pinturas, de gente que también nos manda, y bueno, la vamos pasando durante todo el show para reforzar un poquito las canciones, a través de las imágenes. El miércoles 14 vamos a estar a las 20 horas tocando en el Paraninfo, y también vamos a estar haciendo una presentación a la mañana, el mismo miércoles, creemos que a partir de las 10 y media, para algunos colegios secundarios. Así que va a ser todo ese día 14. Y quería agregar también lo que vos preguntabas de la gestión de la gira, o del sustento de la gira. Justamente se llama también Música en Casa Ruta Independiente, en primer lugar porque es autogestiva, digamos, porque todo sale de nuestro trabajo, que es este, hacer arte. Y también porque antes del espectáculo pasamos música de otros creadores y creadoras independientes, cortos de cine independiente, muestras fotográficas digitales. O sea que también hacer la invitación, si alguien quiere mandarnos su material para que recorra con nosotras el país, será muy bienvenido. Así que pueden acercarse el miércoles y darnos el material, o mandarlo vía mail, que después podemos dejar ahí los datos. La intención también de esta gira es aportar a la difusión de todo tipo de arte autogestionado. En el marco de la maestría en salud familiar y comunitaria, se dictó un seminario de posgrado a cargo del doctor García Celay. Cuando uno piensa en la investigación parece que tiene que conocer todas las posibilidades y todos los problemas y todas las estrategias. Se trata de hacer una aproximación más desde la acción, desde lo que a cada uno le preocupa. Les planteo las distintas variantes de la investigación a partir de los intereses de las participantes en la maestría, sobre qué quieren investigar. Hasta aquí les presentamos la selección de noticias destacadas de la Universidad. Agradecemos como siempre que ustedes estén del otro lado y nos vemos con mucha más información de la Universidad en el próximo InfoUns. ¡Gracias!